bienvenido bienvenido a tu canal tu canal entero attack driver en este vídeo lo que vamos lo que vamos a hacer es que vamos a activar bluetooth en nuestra laptop nuestro ordenador eso es para la persona que lo aparece en bluetooth en su computadora vamos a mostrar cómo activarlo bien bueno lo que vamos a hacer es que vamos a buscar administrador de tarea como ustedes pueden ver yo me fui a la barra y le di un clic derecho y busqué administrador de tarea aquí en administrador de tarea lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a servicio que está arriba vamos a marcarlo a esa persona que administrador de tarea no le salga de esta manera vamos a mostrarle cómo es que le va a salir bien bueno vamos de nuevamente vamos a buscar administrador de tarea en la barra clic derecho le va a salir de esta manera lo que vamos a darle abajo donde dice donde dice más detalle y ya nuevamente estamos ya de nuevo en la barra de tarea eso es por si no le sale de esta manera es bien bueno lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a ir a servicio donde estaba marcado ahorita vamos a marcarlo nuevamente aquí en servicio vamos aquí abajo donde dice abrir servicio le vamos a dar ahí abrir servicio bien lo tenemos aquí marcado le vamos a dar ahí abrir servicio ya entrando aquí en abrir servicio lo que vamos a buscar es servicio de compatibilidad de bluetooth le vamos a dar hacia abajo vamos a buscarlo en la parte de abajo le vamos a dar hacia abajo bien aquí lo tenemos marcado el servicio de compatibilidad de bluetooth lo que vamos a hacer es que le vamos a dar dos clic a eso vamos a dar dos clic para entrar a esta barra que no va a salir como pueden ver aquí ya en esta ventana que no salió como ustedes ven aquí dice que está detenido lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es que le vamos a dar iniciar ya nuevamente iniciándolo ahora lo que vamos a buscar aquí donde dice manual y lo vamos a poner automático 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 entonces vamos a aceptar y nuevamente vamos a aplicar ya aplicando lo que vamos a hacer ahora aquí en esta parte le vamos a dar un clic derecho bien bueno dándole un clic derecho aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a reiniciar ya nuevamente ya se ha reiniciado lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta pestaña que tenemos aquí bien bueno lo que vamos a hacer es que como le explique vamos a cerrar todas las pestañas que tenemos ahora nos vamos a parar a la barra de búsqueda aquí abajo y vamos a poner bluetooth vamos a escribir bluetooth para que nos salga el servicio de bluetooth aquí arriba como lo pueden ver ahí le damos ahí a servicio bluetooth y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a activar el bluetooth que tenemos aquí a la derecha bien activándolo ya ahí no aparece en la barra de tarea como ustedes pueden verlo ahí bien espero que este vídeo sea de su utilidad como siempre digo esa persona que no están suscritos este canal vamos suscribiéndose esa persona que pueda compartir este vídeo vamos compartiéndolo como siempre digo a todos aquí en el canal bendiciones